Música ¿Por qué te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Vaya amor divino Pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Desde el destino me llega hasta el final Donde algún día tu amor me encontrará Vaya amor divino Pronto tienes que volver a mí Y por los visteños de la cantina A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Desde el destino me lleva hasta el final Donde algún día tu amor me encontrará Hay amor divino Pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, 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 mi corazón Oh, 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 oh!! ¡Gracias!